Bueno, ya sabéis que últimamente estamos haciendo muchos coches nuevos, pero no cabe duda que todo el mundo no tenemos la capacidad de comprar un coche y personalizarlo a nuestro gusto. Os voy a enseñar hoy un proyecto de un coche que tiene más de 200.000 kilómetros y que el cliente lo utiliza para viajar. Es importante que sepamos que, oye, en nuestro coche del día a día, donde ya tenemos unos años y unos kilómetros, también podemos hacer cosas chulas. Y este es un proyecto para ello, así que os lo voy a enseñar, os voy a contar todos los detalles de lo que hemos hecho y cómo proteger el coche. Así que vamos a vivir la experiencia CrossAudio. CrossAudio 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 Este GLC es del año 2016 y es un cliente de la casa que hemos hecho varias cosas con él pero quería darle una vuelta tiene más de 200.000 kilómetros y hay cosas del uso del día a día un montón de picadas rocecitos defectos en el interior en los asientos que os voy a enseñar y el cliente nos propone su necesidad que es darle una renovación al coche se dedica a viajar lo utiliza mucho y quiere que siga estando más o menos como el primer día y darle una vuelta así que quiero que en este vídeo seáis conscientes de la capacidad que tenemos de renovar un coche no lo llamaría una restauración porque el coche es un coche fabuloso es nuevo tiene muy poco tiempo siempre os enseño la parte frontal la trasera primero hoy quiero empezar por el interior así que te lo voy a enseñar porque hay muchas cosas que hemos hecho de renovación y restauración mirad os enseño primero el interior pese a todas las cositas que hemos hecho fuera porque era una parte muy importante para el cliente como os digo en este caso es un coche de trabajo podríamos decir ¿por qué? porque el cliente lo utiliza para viajar un montón por su trabajo y pasa mucho tiempo dentro teníamos unos asientos de polipiel originales que bueno todo lo que tengáis polipiel ya sabréis lo que pasa en verano y lo que pasa en invierno la polipiel es bonita el asiento está muy bonito pero tiene sus partes negativas en este caso la parte de entrada al habitáculo estaba un poco agrietada y en la parte central de la base del asiento también teníamos algún agujero y alguna rotura el cliente nos pide reparar el asiento pero nosotros por la experiencia y las cosas que nos transmite él decidimos poner una alcántara es decir que al principio él no estaba muy convencido tenía dudas y gracias a que es un cliente de la casa y nos da su confianza nos dice venga oye hacer lo que os parezca bien bueno el resultado es sobrado instalamos en la base del asiento y en el respaldo en la parte central alcántara porque va a dar esa comodidad en verano nos va a permitir un mantenimiento de temperatura mucho más estable que la polipiel y además respetamos el color que trae originalmente para que no pierda esa esencia tenemos paneles de puerta asientos traseros en tono rojizo y no vamos a cambiarlo así que utilizamos una alcántara negra con pespunte en rojo y acompañamos los bordes del asiento en una polipiel negra aprovechamos para reparar esa grieta que tiene él ahí y darle una renovación a la base del asiento en la trasera no hemos hecho nada por el momento y digo por el momento porque oye igual el día de mañana lo podemos transformar también en este caso atrás apenas se monta nadie no es un coche familiar como os decía es un coche que se usa mucho para viajar una o dos personas y nos centramos en la parte delantera de los asientos por lo tanto nos ahorramos la trasera un detalle más que hemos añadido en el interior que no lo tenía este coche es la iluminación como os he dicho el cliente pasa muchas horas dentro y oye pues a muchos os parecerá una tontería pero creo que está guay el poder personalizar un poquito el tener esa luz ambiente cuando conducimos mucho tiempo de noche tener una atmósfera del color que queramos en ese momento ya no os voy a hablar de estados de ánimo eso ya bueno no es otra historia pero me parece interesante poder elegir esa iluminación interior y luego bueno pues que da mucho rollo dentro poder conducir una cosa más se puede cambiar el color con aplicación podemos elegir el color que queramos y tenemos la oportunidad de poner bueno pues que vaya saltando de un color a otro bueno un montón de posibilidades todo desde la aplicación vale bueno ya os he enseñado el interior que hemos hecho un pequeño trabajo de restauración a la parte exterior le hemos metido un buen meneo también empezamos por una limpieza total es la base de todo proyecto de exterior hacer una limpieza y un descontaminado eso nos va a permitir empezar a pulir con el descontaminado vamos a quitar todos los residuos que estén colocados en el barniz y empezamos a pulir en este caso hacemos un pulido en dos pasos uno un poquito más abrasivo y el otro va a ser de abrillantado lo hacemos en la carrocería lo hacemos en los faros lo hacemos en las pinzas de freno en las llantas en absolutamente todo y con esto vamos a mitigar esos doscientos y pico mil kilómetros que tiene este coche y lo vamos a renovar me parece súper importante más allá de todas las modificaciones estéticas que hagamos oye una renovación un lavado de cara de toda la carrocería es brutal y ahora os voy a enseñar el detalle de las llantas porque ahí hemos hecho muchas cosas también el trabajo que hay aquí es en mi opinión súper importante hemos cambiado las llantas que por cierto son unas llantas OZ en doble medida donde ganamos anchura en la parte trasera pero claro cuando acabemos una llanta muchas veces la gente se olvida de la parte central del buje donde está el disco de freno en un coche de más de doscientos mil kilómetros el disco de freno está bien no está para cambiar pero está feo hay lluvia hay hielo hay sal que hemos hecho en este caso desmontar la llanta lijar y pintar todo el disco de freno y pintamos las pinzas de freno en color rojo seguimos cuidando los detalles hemos instalado tornillos en negro hemos instalado la tapa central de Mercedes y hemos instalado un tapón con el mismo logotipo de Mercedes vamos a tratar de cuidar todos los detalles y sobre todo recalco la importancia en la parte del disco es un trabajo que no se suele hacer nosotros lo hacemos en prácticamente todos los vehículos que hay en llanta pero en este coche es más importante todavía más de doscientos mil kilómetros os enseño el lateral aprovechamos que el coche es negro para hacer un total black quitamos cromados carcasas de espejo en negro manillas en negro y una cosa que estamos haciendo últimamente es pintar la estribera es la estribera original la que viene de serie con el coche que vienen en plateado bueno pues la vamos a disimular mucho más y darle un aspecto más oscuro en la trasera seguimos apostando por el total black y lo vais a ver lunas tintadas en negro alerón original de Mercedes en negro del mismo color que la carrocería en cuanto a la pilotería tanto los catadióptricos como los pilotos se han ahumado quitamos los cromados de encima del piloto la estrella la sustituimos por una negra y el cambio más importante en la trasera quizás sea el difusor hemos instalado un difusor original con las salidas AMG y todo en negro entonces bueno queda una trasera súper súper limpia os enseño la parte delantera donde está el único elemento que no lo vamos a poner en negro que es el anagrama original de Mercedes el cliente nos lo ha propuesto nos ha parecido bien dar un bueno pues cierto protagonismo a ese anagrama cuando todo es negro lo respetamos instalamos una rejía panamericana con el anagrama negro y añadimos el logo de AMG y con esto acabamos bueno hemos devuelto a la vida a este GLC que no estaba muerto que estaba de parranda más de 200.000 kilómetros yo no lo diría con esto quiero deciros lo importante que es que nuestro coche no hace falta que lo vendamos ni lo cambiemos lo podemos mantener y mimar un poquito aquí estamos